Vamos a hablar ahora de una joven que brilla aquí en las pistas de modelaje porque además se ha convertido en nuestra Miss Team Global Beauty Perú 2024. Estamos hablando de Camila Bermúdez, la tienen ustedes en pantallas. Nos va a representar en Brasil y viene de la mano de Gerardo Cuyatán. ¡Hola! Y organizador, mi querido Gerardo. Nos ponemos al medio, ¿qué les parece? Vamos para el medio para que puedan ver la belleza de Camila Regia. Que se vaya ahora, ¿cierto? Bienvenidos a ambos. Y bajas de ahora a Brasil, ¿cierto, Camila? En marzo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación del programa. Sí, viajo este sábado y estoy muy emocionada, obviamente, de la mano de mi director nacional, Gerardo Cuyatán. Director además que tiene tremenda experiencia, Gerardo. Qué lindo tenerte aquí. En primer lugar, agradecer siempre a la familia de ATV porque yo lo considero mi casa. De verdad, para nosotros es muy importante. Estamos haciendo el certamen Miss Team Global Beauty Perú y estamos tratando de enseñar a las chicas a que entiendan que el proceso es lo importante. ¿Por qué te digo el proceso? Las coronaciones o los reinados siempre te venden la corona y todo lo demás, que es importante. Pero nosotros pensamos que todas las mujeres tienen una corona. Ajá. Y sin necesidad de ganarlo físicamente, tienes que empoderarte con el maquillaje, la pasarela, la ropa y sobre todo sentirte pleno. Ajá. Y qué es lo que Camila ha trabajado, ¿no? Sí, mira. Porque hay que contarles. ¿Eres jovencita? ¿Cuántas audiciones, Camila? Yo tengo 18 años. 18 añitos. Es una bebé, pero es empresaria, ya, ¿no? Has lanzado tu marca. Cuéntanos. Sí, tengo una academia también de modelaje. Y realmente, como lo dice Gerardo, no solamente una corona te hace una reina, sino es como somos nosotras, ¿no? El poder empoderarnos, y es lo que buscamos yo y Gerardo aquí también a través del Miss Team Global Beauty. Y poder empoderar mujeres, adolescentes que están en pleno desarrollo y que puedan aprovechar el tiempo de aprendizaje, ¿no? Claro. Que el disfrutar del proceso es lo más importante para luego poder ser exitosa. Y este proceso, ¿qué involucra, Camila? Porque cuéntale, te conviertes además tú en referente de muchísimas adolescentes que dicen, yo también quiero ser modelo, también quiero comenzar a representar a mi país. ¿Cómo es el proceso hoy? Bueno, realmente todo empieza con la disciplina. Yo siempre digo eso, empieza con la disciplina, con la responsabilidad, con cada día levantarte y decir, ok, este va a ser mi día, empezamos con el pie derecho, hoy voy a hacer esto, aquello, y empezar a moverte. Yo creo que uno siempre empieza a tener éxito después de la decisión propia, ¿no? Y realmente es un proceso largo, tanto de aprender maquillaje, aprender pasarela, aprender a hablar, oratoria. Es un largo proceso, pero todo lo que tenemos, todos los pasos que damos, nos van a servir muchísimo de experiencia de aquí al futuro también. Eso, ¿no? Porque, mira, qué importante lo que menciona Camila, porque muchos piensan que las reinas de belleza solo tienen que saber modelar. Y no es así. No, 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 es un trabajo integral, es un trabajo integral a través de todos los años de experiencia que tengo en diversos certámenes, con muchas organizaciones, a las cuales mando saludos a todos, porque todos cumplen un trabajo de proyección de la mujer. No es solamente el arquetipo, y es por eso que la escojo a Camila y la designo como Miss Teen Global Beauty, porque piensa que es una joven completa. Es trabajadora, es responsable, disciplinada, es puntual, que son valores que te van a ayudar a llegar y poder exponer tu país, exponer una marca o exponer lo que es la mujer peruana, ¿no? Estamos muy seguros de que ella nos va a dar una grata satisfacción en Río de Janeiro, y felices de estar acá y compartir con la chica. Buscamos inspirar chicas que tengan seguridad, que vivan el proceso. Nosotros estamos viviendo el proceso, estamos disfrutando. Claro, ya, 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 ya están en el día a irse, a viajar. El sábado, ya no falta nada realmente, y me siento muy emocionada, muy feliz también por estar aquí en el programa hoy día. Y también, bueno, quiero agradecer públicamente a Gerardo Cuya, porque realmente él me ha dado la oportunidad, y estamos disfrutando ambos del proceso, ¿no? Me aconseja todos los días, siempre hablamos, y todos los días vemos tantas cosas, y realmente he aprendido a disfrutar mucho el proceso. ¿Y te imaginaste esto, Camila, llegar a ser representante del país? Mira, tan jovencita, 18 años. Sí, realmente no me lo esperaba, no esperaba volver a estar nuevamente aquí, en poder otra vez representar al Perú, y estoy muy feliz, ya no falta nada, realmente yo viajo el sábado, o sea, no faltan nada días, y estoy muy feliz y muy orgullosa también de poder llevar a todos los peruanos aquí en el pecho, y poder representarlos de la mejor forma, obviamente yo voy a dar lo mejor de mí allá. Claro, cuéntales al público además cómo podemos apoyarte, cómo estar atentos al certamen. Les cuento que nos pueden seguir a través de las redes sociales, tanto a mí como Camila Bermúdez.oficial.f, y también en las redes del certamen Misting Global Beauty International, donde van a poder ver Perú, ya subieron las fotos oficiales, nos pueden ayudar con un like, nos pueden ayudar con un comentario que nos serviría muchísimo de apoyo. Claro, en estos momentos, ¿cómo se realiza la elección? ¿Cuál es el proceso ahí? Hay varios factores, uno es el tema de las redes sociales, tú sabes que actualmente es importantísimo las redes sociales, dos, ella tiene una entrevista con el jurado, donde ven su proyección, el tema del apoyo social, el tema de su seguridad al hablar, expresarse, también hay un desfile en Ipanema, esta niña se va a desfilar a las playas de Ipanema, y definitivamente ahí ven el tema del estado físico, ella está en gimnasio tratando de comer sano, que es importantísimo porque las modelos tienen que comer, chicas, las modelos tienen que comer, entrenar sí para quemar la grasa, pero no pueden estar mal alimentándose o haciendo dietas extremas. Es importante que la belleza vaya relacionada con la salud, no solamente es belleza el cascarón, no, tienes que estar sana para que te veas bella. Sobre todo esos puntos, eligen a la candidata, vienen de todas partes del mundo, igual es distinto ahora, después de la pandemia, no muchos países compiten porque hay temas de guerra, temas de visa, el tema del COVID también cortó muchos accesos, pero estamos tratando de renacer con este concurso, apostar por la belleza, que lo vemos de una manera de empresa como tal. ¿Por qué? Porque trabajamos la marca personal, que es lo que nosotros como artistas utilizamos. ¿Por qué no la persona que tiene una empresa aprender a maquillarse, aprender a hablar, aprender a vestirse? A desenvolverse. Claro, y eso es lo que encierra el detalle de los concursos de belleza para mí. Mi opción en el Miss Team Global Beauty Perú es preparar líderes, chicas que puedan a través de su belleza, no como un final, sino a través de su belleza, poder aprender a empoderarse y a ser mejores personas. Nuestra meta es ser mejor que ayer y proyectarnos hacia el mañana. Perfecto, qué interesante además todo lo que involucra también ese tipo de certámenes. Y Camila, tu mensaje final para que puedas decirle al público también cómo seguir apoyando. Bueno, me gustaría agradecer a todas las personas que están ahorita viéndonos y que nos están apoyando ahorita mismo, o uno de nuestros auspiciadores también, como es Mari Bellín, aquí hemos traído un regalito también por aquí. Es el chino representando. Esto es una empresaria Mari Bellín que está con nosotros en este evento y comienza a caminar con nosotros. Y también quiero agradecer a este hermosísimo traje de Prince, el diseñador, que él se va con nosotros a Río y también a la gran Marixa Mendoza. Vamos a llevar unos trajes de Marixa, estoy muy agradecido por todo el apoyo. Y también hemos traído un detalle para ti. A ver, que pasen por aquí los detalles. Porque como todas las mujeres son reinas. Con confianza por el lado del monkey, no te preocupes. Ah, mira, qué lindo, Mari. Voy a sentirme como Camila. De al día, de aquí. Ay, gracias. Hoy ya te coronamos. Estoy coronada hoy día, wow. A ver, Gerardo, ¿cómo estás ahí? Porque eres nuestra reina, nuestra reina de ATV. Ay, lo máximo, qué lindo. ¿Dónde? Acá estamos, ¿no? Ahí estoy ya. ¡Se cayó! No quiere la corona. La corona. Ahí está. No te voy a destrozar la corona. Ay, qué difícil es llevar una corona. Mira, Camila, ¿y cómo haces para estar derechita y tener...? Y te voy a decir algo importante. Y ese es un mensaje para todo lo que están viendo. Por eso, mujer, nunca debes de bajar la mirada. Claro, ahí. Porque se te cae la corona. Sí, es cierto. Mira, de verdad que qué difícil, Camila, ¿no? Caminar así con la corona. Qué lindo. Ahí está. Gracias por estar aquí, Camila. Gracias a ustedes. Todo lo mejor y los éxitos. Y vuelve Camila, por supuesto, trayéndonos la buena noticia desde Brasil. Gracias por estar aquí. Ya saben, entonces, todos apoyar a Camila y a seguir también el certamen. Qué importante el mensaje de empoderamiento a la mujer. Me voy hacia el corte, teniendo la corona.